¿Vas a voltear aquí conmigo? Mi pensar es que si hay un muro que mide más de dos kilómetros lo podemos pintar la mayoría de artistas del estado y del país. Entre más haya gente pintando y gente que colabore en los muros que hacemos, va a ser para nosotros cada vez mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!